DJ Chamo 100% Salsa Anoche me fui de fiesta Señores, qué gran sorpresa Ahí se encontraba Pedro con una linda muchacha Ahí se encontraba Pedro con una linda muchacha Pedro, que no bailaba Nunca se echaba un trago Y siempre estaba callado y alegremente gritaba Y siempre estaba callado y alegremente gritaba A ti hay un hombre gozando Ese soy yo Aquí hay un hombre gozando Ese soy yo Aquí hay un hombre gozando Ese soy yo Ese soy yo, cámara Gozando Yo estoy de verdad Aquí hay un hombre gozando Ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo, bailando Ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo, ese soy yo Abra, abrazo, caballero Caballero, que viene rumbeando Ese soy yo,ый gozando Afegada de secundar Ese soy yo,कú sea Y siempre está